Ya lo oida, eh Hoy mi papá es en tu cuesta ansia, Josefina Cuando me nago toquina, yo me te pego muy río Vengo a que mi riqueza, fea, fea, sacuevo Peicuama, te uve, cuevo, jodete, vaca, ya Amo, me gusta, pee, me maba, y te pala encargado La pataza, ángel, bogado, cariaca, managatú Vengo a que mi riqueza, fea, me maba, y te pala encargado La pataza, ángel, bogado, cariaca, managatú Buena mona Buena monita Para mí Frignano No pero voy a para bien la chacaqueña ¿mí? la chacaqueña cuando lo vamos a ver .. ... ... ... ... mi familia ... Cará, Villarriqueño, Fuera, O Villara, Manuel Villara, Alejandro Cabrera, O Roberto, Rubén, Ando, Eta oí, O Huerujico, y Carpichos, Yacaré, Teyugasú, O Antoñape, Anchoco, Juan Cancio Barreto, José Ando Bujico, Ahí a un montón de viejo de Fuera. Vivo Juan Cancio también. ¿Juan Cancio? Sí. ¿Sí? Sí. Altaño. Altaño, Tu mames y el Messrán ya Le dañado a Unge y el Maše. ¿ Ой, NO SEGÚES?" LATIDAY MUTOS Ya yo tomaba el teto de hacer los aguacinos porque llegan a domingo no hay nada Fuerza, carro ¿Quién estás, Inaguar? Tu hija de cueñas en tu bicho afuera, doña hermano al menos coquipotano o y coba con su nunu Beba, uno venga en tu carretero o Sabucay y a diluido que no hay o la jarajá, bebe Na peojo, reisajá, o peixera monandú cuaco, tira o su nunu o y palazá, guacá A batalla, pillo, cao, revisa, cadete Sabes, ángel, omita, popindá, me oí que sé Estancia Josefina, no vea Había algo, a fronzo tranquila en el primer de marzo Juan de Bena, a la pere Na momburi, a guimbo y puri Estancia la Josefina Ojo a la ilegalDe Ojo a la... Ojo a la iglesia, anjum, pra ciclo de de iglesia, a ba coe, de año簽 y así como es delatado en los versos entonces siempre los siempre la persona que se unen a la gente no se ha nombrado en vez de fulano fulano por ejemplo corte señores